Muy buenas noches, compañeros, con su permiso. Saludos desde tribuna a quienes nos siguen por medios de comunicación y redes sociales. El cambio climático es una realidad y ya debemos enfrentarlos. Para muchos es tema de burla, tema de risa, pero me da mucha tristeza que el Instituto Mexicano para la Competitividad este 2022 nos puso en el número 32 en la lista como el peor estado en el manejo del medio ambiente sostenible. Y a la Ciudad de México lo puso en el número 1, una ciudad mucho más complicada que la nuestra. Podemos ver que el cambio climático ya es una realidad que ya nos está afectando y aquí en Quintana Roo tenemos el tema del sargazo, que en el 2013 alcanzó los dos metros cúbicos por el nivel lineal. En el 2015 aumentó el doble y en el 2018 aumentó cuatro veces más que en el 2015. Estamos viendo ya las olas de calor. Yo no sé ustedes, pero yo 32 grados ya me ando allá estresando, ando molesta y eso ha ocasionado muchos problemas en el tema de enfermedades. Si no lo quieren ver por tema de medio ambiente, vamos a voltearlo a ver por el tema de las enfermedades. Quemaduras solares, deshidratación, se agravan las enfermedades cardiovasculares, los trabajos de parto prematuro por el tema del calor. Y algo que tal vez no les dará risa, porque a mí no me da risa, mi hijo es asmático, pero el tema del calor y del calentamiento global está agravando el asma. Vemos cada día que cada día hay más niños con asma. Les cuento que mi hijo ha faltado hasta una semana por esta enfermedad y cuando llego a reportarlo, escucho a otros papás que sus hijos tampoco fueron a la escuela porque tienen asma. Cada día son más los niños. En mi familia no existen mis primos, mis primas, mis hermanitos. No tenemos esa enfermedad, entonces sí me empezó a hacer ruido porque cada día más niños están enfermando. Y esto se debe a que las temperaturas están aumentando y los árboles cada día están produciendo más polen del que deben generar y eso entra a nuestro sistema respiratorio y está causando enfermedades. Se cree, por medio de investigaciones, que a la semana nos estamos comiendo una tarjeta, el plástico lo equivalente a una tarjeta de crédito. Lo mismo, mi cuerpo no puede digerir plástico, el de ustedes no lo sé. Yo creo que tampoco porque yo los veo igualitos a mí. Entonces, es un llamado a que ya no se haga el tema de medio ambiente como una burla y que se tome realmente la importancia que tiene. Cada día vemos más enfermedades, cosas que no habían anteriormente. Los glaciares están desapareciendo. Y diríamos, pues a mí qué, no, en Quintana Roo no tenemos glaciares. En 1980 se vio que aumentó un 20 centímetros el nivel del mar. Para el 2100 se va a aumentar entre 30 y 22 centímetros según la NASA. Y claro que nos afecta. En México desaparecen los glaciares y ¿dónde creen que llega toda esa agua que se deshace? Pues a nuestras costas. Cancún puede desaparecer en un momento porque el nivel del mar va a aumentar. Entonces, pues vivimos del turismo y la gallina de los huevos de oro, pues va a desaparecer. Yo creo que es un tema que ya se debe abordar con mucha responsabilidad. Y aquí les hago un llamado a cada uno de ustedes para que empecemos a legislar. Así como hablamos de perspectiva de género, que legislamos, hacemos nuestras iniciativas. Los invito a que ustedes cuando legislen, también se volteen a ver el tema del medio ambiente. Para que legislen adoptando la Agenda 2030, adoptando la Carta a la Tierra, que nos puede servir como buenos principios y guía. Movilidad, lo podemos enfocar a medio ambiente. Desarrollo urbano, sostenible, equidad de género, juventud. Todos esos temas los podemos enfocar. Entonces, cuando legislemos, pues no pensemos solo en equidad de género, vamos a pensar también cómo volverlo sostenible nuestras iniciativas. Pues hay muchos temas que ya estamos viendo. Ya la península de Yucatán ha alcanzado hasta los 40 grados centígrados. Son cosas que ya están sucediendo, que ya no pueden esperar. Y pues el día de hoy presentamos esta iniciativa junto a mis compañeros de la comisión. La compañera Cintia, el compañero Renan, la compañera Cintia, Candy y la compañera Cristina, que también se sumó a pesar de que no es de la comisión. Y el compañero Ricardo. Ingresamos a esta iniciativa, que es una herramienta para empezar a disminuir nuestros residuos, a darles un buen manejo y es una herramienta, una de las posibles soluciones. El cambio climático es una realidad. Hay cosas que no podemos evitar como un huracán, pero sí podemos evitar que nuestros plásticos lleguen a nuestros mares, que lleguen a nuestros cenotes urbanos. Podemos evitar que se tengan que talar miles de hectáreas para hacer un relleno sanitario. Se me hace tan incongruente tener que ir, tener que talar, tener que excavar nuestro suelo para enterrar nuestros plásticos, para enterrar una botella de PET, un unicel, un popote, toallas sanitarias, ahorita que vamos legislando también en ese tema, pañales para los bebés. Entonces, es muy incongruente que nos estemos acabando nuestra selva, nos estemos acabando nuestros recursos naturales por algo que podemos evitar. Lo que no se puede evitar, pues ni qué hacerle, ¿verdad? Pero esto, sí. Entonces, todo esto se debe al cambio climático, pero también a la humanidad que por culpa de prácticas dañinas o por omisión, nos toca actuar y por eso nos toca actuar desde esta trinchera, desde la Cuarta Transformación. Y aquí les quiero leer un caso que les platicaba del glaciar de Ayoloco en el volcán Iztazíhuatl. En el 2018, por imágenes altelitales, se dieron cuenta que ya no había hielo, ya no había esa nieve, esta parte blanca. Entonces, tres años después, suben unos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y descubren que ya está completamente seco. Es un ecosistema que desapareció y le está causando muchos daños al medio ambiente. Aquí hemos aprobado ponerle placas al tecnológico y ellos aprobaron ponerle una placa a este glaciar y dice, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irrevendiblemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. No me gustaría tener que aprobar en esta tribuna una iniciativa para ponerle una placa, quizás, a un cenote urbano que desapareció y que se secó por rellenarlo con escombro, por rellenarlo con rellenos sanitarios. O ponerle una placa a nuestros manglares porque los talamos por un desarrollo urbano que no fue sostenible. Les pido su aprobación para esta iniciativa y agradezco a los que se sumaron desde la comisión y a la compañera Cris. Muchas gracias.